8 de la mañana con 30 minutos en éxitos en 93.9. Muy buenos días, Tali Tali y Colo Barrera. Feliz inicio de semana. Aquí tienes la Mermeladation. Mujeres, si ustedes estaban enamoradas de Jack, el de Titanic, después de lo que vean en nuestro vlog, van a decir qué poca le puso en toditita la torre a esa imagen. ¿Qué fue lo que hizo Leonardo DiCaprio? Pues mira, que lo cacharon de compras en el supermercado con su novia, empujando un carrito. ¿Por qué? Eso es bueno, ¿no? Que está ayudando a la novia. En shorts con calcetines y sandalias. No me friegues. Por favor. Calcetines y sandalias. Anti, anti, sexy. Y mata pasión para acabarla. Y por otro lado, bono de YouTube en el hospital y de emergencia. Esto fue durante la semana. Él se encontraba tranquilo de vacacionando por allá en Monaco cuando de repente empezó a sentir fuertes dolores en el pecho y fue trasladado al hospital donde le hicieron estudios y lo tuvieron por más de dos horas ahí. ¿Y qué le encontraron? ¿Algo? Pues el doctor no dice exactamente qué es. Se cree que sea un pre-infarto o algún problema de enfermedad cardíaca, solo le recomendó mucho reposo. Y se cree que todo esto es a causa de la enorme gira que tuvo, tanto trabajo y pues no descansar casi ni dormir casi. Así que bueno. Y por otro lado te cuento que ya van a detener los planes de la fundación de Amy Winehouse Colón. ¿De los que iba a ayudar a jóvenes adictos y todo eso? ¿Y sabes por qué? Porque alguien más registró este nombre de Amy Winehouse Foundation y no pueden crear la fundación porque alguien más se lo adjudicó para poder sacar ventaja y poder venderlo mucho más caro. Oye, pero las autoridades deberían de hacer algo, ¿no? O sea, porque si alguien más lo registró es obviamente para sacar ventaja de esto. Por supuesto, el papá está muy desilusionado y dice que no sabe qué hacer con los donativos que ya ha recibido. No sabe si va a cambiar el nombre a la fundación o va a parar el proyecto definitivamente. Esto fue La Mermelada Tal y Como Es aquí en Éxitos 93.9. Gracias. 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 Gracias.